Senador, gracias, gracias por escucharme, gracias por entender mi causa, gracias por todo. Muchas gracias Sandra, seré muy breve por los tiempos de todos. Agradecerle a mis colegas senadores y a nuestros diputados por acompañarnos, no por mí, sino por las mamás y los niños que hoy día nos acompañan. Yo tuve la posibilidad de conocer a la Fundación en el año 2018 y desde aquel entonces que he sido un aliado para poder abrirles puertas. La Fundación tiene una cobertura nacional, yo soy senador de la región del Vivo Vivo, pero las puertas que la Fundación requiere abrir son en todo Chile, así que tiene mucho sentido que hayan venido muchos parlamentarios para que las otras regiones y con las distintas autoridades, todos quienes participamos de la Cámara y del Senado les podamos ayudar. Así que eso, felicitaciones a la mamá y un abrazo grande a todos los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!